¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Predición Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Hoy voy a estar tirando las cartas por la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022. Por la fecha 15, Colón de Santa Fe vs Tigre van a estar jugando este partido, este sábado 20 de agosto. Como siempre les digo, recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo, cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de prestar las cartas lo mejor posible, ¿no? Así que vamos, vamos con este partido entre Colón y Tigre, vamos a ver qué va a pasar. Bien, vamos con el primer tiempo de Colón de Santa Fe. Las primeras cuatro cartas de Colón de Santa Fe. Bueno, dos elementos fuego, ¿no? Dos elementos fuego para Colón de Santa Fe. Le salen dos de espadas, carta negativa. Una carta que me habla de una situación difícil o complicada para el técnico, más que nada, de Colón de Santa Fe. Como que el técnico tiene que tomar una decisión, ¿no? Una decisión difícil, complicada. Quizás pueda ser algún jugador lesionado, algún jugador, perdón, expulsado, ¿no? Lesionado y expulsado de Colón. Ojo que puede ser también algún gol o que esté jugando mal, ¿no? En sí, Colón de Santa Fe. El seis de bastos. También otra carta, ¿no? Otra carta negativa que me habla de cómo por momento va a jugar mal, por momento no se va a sentir cómodo en el partido de Colón de Santa Fe. Claramente me está mostrando que el partido lo va a empezar jugando mal con el de Santa Fe. También es verdad que el seis de bastos es un elemento fuego, ¿no? El tres de bastos. Otro elemento fuego que lo está favoreciendo a Colón. Me habla de un equipo unido. Un equipo que ya acá empieza a mejorar un poco. Quizás teniendo más la pelota. Siendo un equipo más fuerte, más defensivamente más fuerte, ¿no? El dos de copas. En lo último le sale el dos de copas. Como que por el momento se va a relajar, ¿no? Va a estar más tranquilo, más relajado. Ojo, porque esto le puede jugar en contra al gol de Santa Fe. Ya que si se relaja puede tener algunos errores defensivos. A pesar de que es como que empieza mal, mejora y es como que termina medio dudoso. No mal, pero sí dudoso. Es como complicado, ¿no? El primer tiempo de Colón. Vamos con el segundo. Bueno, claramente en el segundo tiempo Colón de Santa Fe mejora. No hay ninguna carta negativa. Le sale el tres de oro. Me habla de un equipo estable, un equipo con mucha seguridad, que va a jugar muy bien, que va a empezar el segundo tiempo jugando muy bien Colón de Santa Fe. Veremos si puedo aprovechar esta energía positiva que hay para el segundo tiempo. El once de bastos, elementos de fuego. Nuevamente, en total tiene tres elementos de fuego Colón de Santa Fe que lo está favoreciendo. Me habla de un equipo, un equipo fuerte, un equipo que va a ir con todo, que se va a animar, que va a jugar muy bien, va a ir al ataque, va a controlar el partido. Después le sale el cinco de oro. Carta muy buena. Alegría, celebración. Veremos si en ese periodo donde va a estar jugando muy bien, puede aprovechar y convertir un gol. Porque le sale el cinco de oro, que es alegría, celebración. Veremos si esa celebración puede ser un gol. Finalmente, el haz de copa. El haz de copa, que es una carta que me habla de sentirse cómodo en el ambiente laboral, feliz, contento. Justamente, Colón de Santa Fe juega de local. Así que le va a jugar muy a favor jugar de local a Colón. Estar en su cancha con su gente. Sobre todo, más que nada, en el segundo tiempo. La gente quizás va a alentar más al equipo en el segundo tiempo. Vamos con el primer tiempo de tigre. A ver qué va a pasar con tigre. Pero antes de sacar las cartas de tigre, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que yo te avise cuando subo un nuevo video. Vamos con las cartas de tigre. Ahora sí. Bien. Ojo, ¿no? El tigre no le sale en cartas negativas. Me sale el 10 de copas, que es una carta que me está hablando de noticias, ¿no? Noticias, pueden ser noticias negativas como pueden ser positivas, pero por lo general es más positiva, ¿no? Y si está al lado del basto, me está mostrando que va a ser un equipo fuerte, va a ser un equipo que defensivamente va a estar jugando muy bien. Va a ir al ataque, se va a animar de visitante. Y elemento fuego, es un elemento fuego el as de bastos que lo está favoreciendo a tigre, ¿no? Después le sale el as de espada. Veremos, ojo con esta carta. Ojo, ¿no? Porque puede ser un penal, puede ser algo a favor que tenga tigre. Algún gol, como puede haber algún corte, algún gol claro ahí de tigre. Veremos si lo aprovecha. Pero va a tener esa chance, esa gran chance de convertir un gol. Veremos si este de penal, de pelota parada, puede ser también un gol de tiro libre, de córnel. Veremos, ¿no? Y después, finalmente, el 9 de oro, que es una muy buena carta. Me está hablando de, finalmente, tigre puede disfrutar. Como que puede disfrutar de todo el trabajo que ha hecho. Ojo, ¿no? Bueno, ojo tigre que con un solo elemento fuego y ninguna carta negativa para el primer tiempo lo veo mejor, mejor que a Colón. Va a estar jugando mejor tigre que Colón en el primer tiempo. A pesar de que le salen dos elementos fuego, recordemos que el 6 de bastos es una carta negativa. Y tiene dos cartas negativas Colón. Y, como ya dije, tigre ninguna. Ahora sí, vamos al segundo, ya que Colón no tiene ninguna carta negativa. Vamos a ver si tigre tiene carta negativa. Porque es donde mejor va a estar jugando Colón en el segundo tiempo. Vamos a ver el segundo tiempo ahora. De tigre, ¿no? Bien, no le salen cartas de elemento fuego. Ojo, ¿no? No le salen cartas de elemento fuego y le sale una carta negativa. El 9 de espadas es carta negativa. El 11 de oros. Me habla de un jugador, el tigre, que se va a destacar. Que lo va a ayudar al equipo. Que puede ser el aquero, que puede ser algún delantero que se destaque del resto. Algún jugador que va a jugar muy bien. Puede ser que sea ingresado ese jugador al que ayude el equipo. O puede ser que ya estaba de titular, ¿no? Después de estar el 9 de espadas, carta negativa. Me habla de algún sufrimiento o preocupación. Veremos si es que Colón está jugando bien y la preocupación sería esta, ¿no? Sería que Colón se viene, que Colón se acerca. Al arco cada vez más. Y Colón de Santa Fe tiene más chances. Que creo yo que puede ser esta la preocupación del tigre. Un Colón que puede convertir un gol. Y tiene la alegría, la aceleración con ese 5 de oros. El 3 de copas me habla de noticias. Noticias. Y está al lado de espadas. Puede ser una noticia negativa. Ojo. Puede ser un gol de Colón. Así que ojo. Pero finalmente, miren, ¿no? También le sale una carta muy positiva. El 5. El 5 de copas. Que me habla de alegría y algún momento de felicidad. En los últimos minutos puede ser que esté jugando muy bien. Puede ser que esté atacando. O puede ser que termine el partido contento de alguna manera, Tigre. Tiene esa chance de terminar como contento finalmente Tigre del partido. Pero bueno, lo mismo me sale para Colón de Santa Fe. Un Colón que va a estar jugando realmente muy bien en el segundo tiempo. En el primero muy mal. Tigre muy bien. Así que va a depender mucho de lo que aproveche Tigre en ese primer tiempo que va a estar jugando mejor. Y va a depender mucho de lo que Colón haga en el segundo tiempo que va a estar jugando mejor. O sea, va a ser cambiante, ¿no? Claramente el partido va a jugar mejor Tigre y después Colón. Así que va a depender mucho de eso. Con los elementos fuego tiene 3 elementos fuego Colón. Tiene 2 cartas negativas. Y Tigre tiene 1 elemento fuego y tiene solamente 1 carta negativa. Así que claramente está esa chance del empate. Está la energía muy pareja y está la chance del empate. Pero si yo me la tengo que jugar por 1, me la jugaría por Colón de Santa Fe. Veremos si aprovecha, ¿no? Y veremos si en ese primer tiempo no lo aprovecha Tigre, ¿no? Si no lo aprovecha y va ganando 1 a 0 Tigre, le veo muchas chances de que Colón gane este partido. Acá en pantalla están viendo el porcentaje de la previsión. Así que nada, muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.